La magia del amor, la que mueve al mundo y te hace luchar Y ese miedo que amenaza tu interior, no lo dejes nunca entrar Pues la luz que está en tu ser, la viajará Con la magia del amor, sanará tu corazón Si la huella del temor, algún día te invadió Solo tú puedes cruzar, te afrontarán el dolor Si tu alma está en paz, el amor no saldrá Con tal gente vemos que está sufriendo Con un gran vacío dentro de su corazón No se trata de engaños ni de recetas, no Todo está en su imperio Con la magia del amor, lo llenará Pues la fuerza está en ti, solo en ti me encontrarás Tus anhelos lograrás, si tu alma está en paz Te consigue en el poder, y la vida puso en ti Para amar y hacer el bien, con la magia del amor No dejes ir tu mensueño No, 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 pero tienes que luchar por él Porque hoy la vida te ha bendecido El día llegará, y la verdad te liberará Con la magia del amor, sanará tu corazón Si la huella del temor, si la huella del temor Algún día te invadió Solo tú puedes cruzar, la frontera del dolor Si tu alma está en paz Cosas grandes lograrás Con la magia del amor